3, 2, 1 Pero no he recolectado miel para dársela a un burro Estoy contento con el curro, como el bus pasó de turno Nunca le di un anillo porque entendí que la tierra no está hecha para Saturno Tú vienes de otra zona, yo no soy ni persona, he nacido en otro mundo No tengo experiencia, pero sí muchas historias como el pie de un vagabundo Quieren que se esconda, lo mando a la rotonda y después uno rotundo Me recuerdas arenas movedizas, parece que no hay te hundo De pequeño estaba gordo, tuve que rapear por no encajar en el fútbol Y al final el distinto fue el mejor de todos, soy el ejemplo perfecto de Dumbo No soy ni de Córdoba ni de Buenos Aires, me conocés por mi nivel, por mi nombre y por todo lo que te inculqué O sea, yo nunca dije que era de Santa Fe, así que si te confundiste hice las cosas bien No soy como los otros, que me dicen porteño, por venir de otro país a cumplir mi sueño Como él te enseña, yo también te enseño, a diferencia de él, yo no pido un premio Gato, hoy me hicieron pasar los jueces y me quejé como se merece Porque era la réplica contra los otros meses No solo me quejo cuando no me favorecen Me mola el rap como su cami de Stussy Eso va a llevar napalicante con el classic Yo hermano Rosa, no la oble dosis Otra doble dosis, no me llegan al casi Desde que escuchaba el Soha y el Casey, pero los tiempos que pasan loco y me quedo todo crazy Ya lo sabes, me dice el homie, estás pleasant, haciendo S's, crazy Es si tú supieras loco todo lo que ya ha pasado Es si tú supieras loco, a ti que te he contado Este jambo bachalao, como endemoniado Que no es italiano, pero le dices chao chao Desde que pintaban paredes, o en los cristales combados, con los días contados Yo hermano, que mierda había pasado Soy fuera de lo real, pero me han normalizado Y están acostumbrados a lo que hago A subir para la zona y bajarles el ego Yo hermano, yo casi nunca la cago Veo todo el mundo, aunque vaya ciego Entonces 3, 2, 1 Tú te crees que tienes buena brosa Y sé, sé, sé que no tienes la vida maravillosa Me cago en tío, si te crees que estás dejado Corre conmigo, que estaría muy igual a la cosa Por el niño maricón que se trajo el altavoz Pa' hacerse un bocadillo con salsa rosa Pero eres wrong, Willy Te fuiste a ligar y te llevaste una bagosa Yo estoy corto, tú vas por el camino de ser la cosa Me cago en la puta Tu madre me la chupa y se parece a una bolsa No es que sea guarra Se acerca a la barra porque es una comebolsa Yo soy tan perfecto que tengo el intelecto del efecto mariposa Me tiene cansado lo que él me contó Por la forma en que rapio mi respeto se lo perdió Ni negro ni blanco, ninguno de los dos Acabas de mostrar que la mente negra tenés vos Y no la mente en blanco por todo lo que decís Motivo, ¿por qué venís a su casa no feliz? Hermano, yo tengo la mente y la materia gris El principal culpable de que vuelvas en remis Hermano, viste lo que va a pasar Fluir, meterle siempre a la instrumental Las latas las dieron antes de la final Tienen miedo que las vuelva a viralizar Patra, patra, se te destaca Saca el Akai, tira placa, placa El número uno de todo el maldito mapa Soy de Vallablanca al mismo tiempo de la pampa ¡Vamos! 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 Yo no vengo a rapear por ningún trofeo Hecho de impresión 3D Vengo por saber demostrar lo que sé hacer Por explicar lo que he hablado en la calle Porque todos los chavales tengan un sueño que hacer Algo que cumplir, ver los detalles observando cuando pasan los chivatos Son locales o nacionales Son códigos que no están escritos pero el rap es estricto Como el hip hop y la calle Si no lo saben mejor será que lo aprendan Yo he venido a esta batalla a daros una reprimenda ¡Vamos! No hagáis famoso a cualquier puto mierda que te suelta preparada Hay frases con referencia ¡Vamos! 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 A tonterías como efectos mariposas Como múltiples cosas sin contexto, sin conexo ¡Mejor que valoréis otras cosas! ¡Vamos! Es lo que pasa Me bajo a la calle como este que está por casa Se baja con la chancla Porque parar en el parque Es un puto sitio cómodo donde expresarse ¡Cambio! Para mí también Así que a medida que me suelta ¡Cambio, joder! Es más importante estas cosas Lo que vengo a decir, men Da igual que me cortes si tengo algo que ofrecer ¡Cambio! Tienes algo que ofrecer ¡Tiempo! La depresión de haber visto hartado en prisión La depresión de tener prisa Pa' ver una procesión con mi abuela Que no sé cuánto le queda No quiero esta Navidad Tener que poner otra vela a mi vera Pa' cenar porque no puedo más Y mamá, ¿dónde está? He llamado y no me lo coge ¿Qué coño pasará? Está trabajando El jefe la tiene amarga Lo quiero matar Lo voy a arcaer O a mí, no sé No sé qué coño va a pasar Ni dónde está el futuro Que me han dicho Pero yo veo todo oscuro Me he tatuado un bicho Porque me siento nulo Tengo una hormiga en el pecho Y aprovecho Que puedo darle de hecho a peso Antes de tener que beber cianuro Que me den por culo A ver si me muero mañana A ver si mañana me curo A ver si mañana renasco A ver si mañana dejo de tenerle asco a esto Y me puedo fumar tranquilo un puro Sentado en la playa Mirando las olas Que tanto me encantan Que me las tatuaría Que pienso en ellas a todas horas ¿Qué coño haría yo? Que no estoy en el agua metido Es lo único que no me ahoga Tengo tanta presión en el tora Que tengo un dios Que por las noches me dice que me adora Yo no se quien es No le pongo cara Pero la bicha es muy tentadora ¡Tiempo! ¡Mira la bicha! De este puto circo de vida Existen dos bandos Los que se dejan llevar Y los que continúan nadando Que no lo creas primo, yo formo parte de ambos Porque llevo mucho anado, pero ya me estoy cansando Me cago en vosotros, que desperdiciáis la vida Pasáis la mitad quejándoos y la otra mitad dormida Solo les importa la imagen que dar al mundo Por eso aunque duerman separados siempre pasean juntos Hasta que la muerte nos separe estamos juntos Eso le dijo la viuda a los ojos de su difunto A veces no eres consciente de haber cambiado el rumbo Hasta que no te estrellas o llegas al mismo punto Sigo siendo el mismo que caminaba entre humanos Y que no reconocía lo que hacía con sus propias manos Preguntan por qué brindo y les respondo Porque somos, porque estamos, porque reímos, porque lloramos Algunos de mis hermanos no me los ha dado mi madre Compartimos todo lo nuestro menos la sangre Comerá en mi mesa el que conmigo pase hambre Ya más de uno le debo un manjar de caviar y carne Puedes intentarlo pero no puedes ganarme Sigo llorándole solo como Apolo Dafne Mátame, hazme lo que quieras, solo hazme Un mártir de la música la historia me hará grande Yo saco a la calle que parezco un puto gaster Me rasco el bigote que parezco el puto Flandes 2017 y solo le culo en tu parque Con la extraña sensación de haber nacido tarde Y no fardes, de si te has caído levantado Dime cuántas veces con la piedra has tropezado Yo en muchas ocasiones pero como soy tan vago Al final he acabado aprendiendo a jugar tumbado Vendiendo medusas para levantarte yo lo aprovecho en el suelo porque ya me he acostumbrado Jugando cada día con sus silencios al ahorcado Por eso al final ella te dejó colgado Estoy cruzando el atlántico anado para ver si encuentro la respuesta al otro lado En vez de olas dudas y en vez de veces humanos Y en vez de tiburones mis errores del pasado Dime qué ha pasado, dime qué ha cambiado El cambio es el progreso y el progreso es un estado El exceso de peso en mis hombros me ha transformado En un proceso a medio camino entre el lobo y el humano